Hola, buen día, mi nombre es Kevin Arias, trabajo con Hotel Mucora Club. Estamos en este evento ANATO 2023 en su versión 42 y pues la invitación es para que nos acompañe en nuestro hotel. ¿Por qué deben realizarlo? Una experiencia única, unas islas que no son tan transcurridas y que pues realmente es un lugar especial que se encuentra en Colombia, que a veces cuando llegamos allá parece que estuviéramos en otro lugar, en Europa. Así que tenemos un pedacito de una isla, de un lugar magnífico con un excelente personal, una gente cálida y pues la invitación es para que nos acompañen y pues obviamente reserven con nosotros.